Un tiempo fui tan presionado y desde muy niño pensé que se entraba Pero todo era tu expresión y en la pobreza tuve que cambiar Encontrarte en un tranfinante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas de la vida estudiosa, yo soy poderoso Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de Durango Cada gran cara es mi cura, esa culpa que vivió Yo soy nacido en el contrabajo, mis familias de pesados Tuya venta la sanción, en la sangre lo llevamos Mi tío nos en la sierra, el damas y el agua arriba Mis primos se cubre acá, la tierra y la maya Nos dicen los goles, porque somos cantoreando Las bravas las hemos dado, el bendito ayer extranjero Los suelen en ese momento, el ritmo en la chapa, los suelen así De los correos se llaman la venganza del M1 Los suelen más con ellos, así Por lo que han recibido las cuentas, de la empresa de la Caceta Conocida por el M1, es la verdad que se despierta Mucho más se respeta el 14, es hora de ser de la cabeza A nuevo vivir Es juicio, la sangre en la vida, la ventaja se me hizo tu hacer Ahora por cosa, un infierno, soy sanguíno, aroas con poder De la risa, de la luz, de la luz, de la luz Y la tierra, queriendo hablar Soy por la pecha costada, la luz, de la luz, de la luz Y la huelga, de la luz, de la luz, de la luz Y la huelga, de la luz, de la luz, de la luz Y la huelga, de la luz, de la luz, de la luz Y sé que soy muy sanguíneo, pero menos logrado Los suelen por dorado Si la viso en los canarios, suelen ser adigants Que estoywijado Es pollokę, gracias por eso, no le puedo Hacer papel con el síndrome, si hay que dudar Y la huelga, de la luz, de la luz, de la luz Y la huelga, de la luz, de la luz, de la luz Y la huelga, de la luz, de la luz, de la luz Y en el agua soy el fiestador Es mi cerebro coloriano Y en el agua soy el fiestador Es su esloven y del cuerpo Y en la cabeza no es a mí No puedas quedar Es el tonto de modelo La uniforme a mis perrenos Buena plaza para campear Una de mis consentidas Y aunque no tiene que arribar Con Ferrari, la Polini Por los carros de Polonia Es lo que no nos va a pasar Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero sí quiero decirles Que esos huevos son la verdad Vendrán a la búsqueda Y su y tú Es lo que no nos va a pasar A cómo te trabaja Con por suerte te pregreso Para ayudar a mi gente De amigos y compañeros No miras a mi desgobierno De los cielos de agro A lo poquito que tengo yo Con por suerte te pregreso Con por suerte te pregreso Con por suerte te pregreso Pasarela Pasarela Pero por ahí un viejo le estaba diciendo Que se ha ausentado también Anda botendo barrio Anda botendo bandera Lo que pasa es que vino El cumpleo del viejo también Es el cuñado Exactamente Lo entendemos porque No somos cuñados De los cuñados Nosotros tenemos la cachucha Personalizada del pariente Bien Gracias La puchilla personalizada Por supuesto a raíz de la mirada De paqueta, de sanos, guaranches Y un 18 pa' que me borranche Mucha gente le dice el pariente Pero cuenta gente, no le digo mal Cuéntame con las mismas personas Y aún así voy a ver a mi nada Despreseco un poquito de mi persona Y mi lenguaje que la de compadre violas Si el rey está su nombre en Andrés Tu alguien me echando sal Ya que estoy al cielo He revisado el pasado De toda tierra por andado El cielo de amor Y se diga vago Muchos han cantado Tomar este potro Más como el helado Al viejo le he aprendido Que mientras este vino Hay que celebrar No importa el motivo Corazón de gusto Brindo por las tablas Y por los amigos Así como para mí no No me ha tenido razones Yo sigo el villano De mil cuantos venidos Vives favorientes Y así te da vida No hay revoluciones No me ha tenido No me ha tenido Que imposible Conciertos No hay revoluciones No hay revoluciones Y así te da No hay revoluciones ¡Suscríbete!